Iniciaron los trabajos de regeneración urbana en los barrios del Cantón Joya de los Hachas, 9 de octubre, Luz de América, Santa Rosa, 15 de enero. También en las calles Avenida Los Fundadores, los tramos comprendidos entre el barrio Miraflores y Centro de Revisión Vehicular, Barrio Santa Rita y Joya Amazónica. Comenzamos con el barrio de arriba Luz de América y de ahí pues va, conforme vaya habiendo los permisos necesarios, se va ampliando a otros barrios más. También tenía la regeneración urbana acá en el barrio Santa Rita, lo que pasa es que ahí hay un problema de que el arsene no nos ha dado la autorización para poder continuar con esa obra. Entonces creo que en estos días, bueno, ya vamos a tener la autorización para continuar con la obra de regeneración urbana. Los primeros trabajos están planificados en la zona norte que comprende 15 de enero, Luz de América, Santa Rosa y 9 de octubre. Bueno, lo que es alcantarillados, digamos alcantarillado, agua potable y la pavimentación. Hemos tenido reuniones con los presidentes y también con el señor presidente de todos los barrios, pues para que hagamos un, apoyamos iguales todos y hagamos que el trabajo también, más que todo preferenciando el trabajo nuestro de aquí del Cantón La Jolla de Los Hachas, aquí hay muchas personas, gente que también sabe, también bastante de trabajo. Entonces eso es lo que estamos ahí priorizando y como nosotros como concejales, pues estamos fiscalizando para que se cumpla lo que se ha quedado en ese caso, que se coja mano de obra de aquí mismo. Estos proyectos están enfocados en el desarrollo del Cantón, brindando vías seguras, asfaltadas, que por el momento algunas de ellas se encuentran en malas condiciones. Estos trabajos es posible que se extiendan hasta el mes de mayo de 2024. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNet Noticias.